Más de 300 millones de pesos en medicamentos para pacientes afectados de cáncer fueron canalizados por el Gabinete de Política Social, donados por la Fundación El Buen Samaritano. La entrega de la donación, que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por cáncer, estuvo encabezada por el Coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, y fue recibida por el Director Médico del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, INCARG, Dr. Manuel Escajamán. Con estos medicamentos, el INCARG podrá tratar totalmente gratis a pacientes con varios tipos de cáncer, como el de pulmón, ovarios, colon, mamas, entre otros. Gabinete de Política Social, somos la cara social del gobierno dominicano. ¡Gracias!